¿Qué tal tus fans? No, divinos, en serio el apoyo, no solamente los bogotanos, sino también los cartageneros. Estoy feliz, contenta de saber que Cartagena apoya a todas las reyes. Está toda mi familia, están mis amigos, yo estoy matada de la bicha porque están todos acá. ¿Tú eres fanática de alguien o de algo? Fanática no, fanática de nada, admiro muchas personas, mucha gente, sobre todo la gente que está cercana a mí, la admiro muchísimo. Pero fanática, fanática no. De que soy gran fan también de mi ciudad, de mi cultura, de mi comida, me fascina comerme un arroz con coco, un pescado y unos patacones. O sea, me encanta, soy fan de esa comida. Fan de comer. Fan de comer más bien. El ajiaco, lo amo. ¿El señorita de Bogotá? Bogotá, nada que hacer, el ajiaco no puedo vivir sin él. Sí, de las películas de Tim Burton. ¿Alguna en especial tu favorita cuál sería? El extraño mundo de Jack. Está bien, ¿tú coleccionas algo? No. Nada. Nada. Desde este momento voy a empezar a coleccionar zapatos de Asiun Ducals, porque desde el concurso nos vamos con una maleta llena de zapatos. Entonces voy a seguir coleccionándonos de aquí en adelante. Todavía no he empezado, pero en este momento estoy coleccionando todo lo que me han dado el reinado. No, realmente no. No, 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 no colecciono absolutamente nada. Muy bien, mándamele por favor un pico y un abrazo a toda Colombia y para que esté pendiente de todo lo tuyo. Bueno, les mando un beso y un abrazo de parte de Angélica Villasmil, señorita Norte de Santander. Un especial para toda Colombia, para la gente del Canal 13, no se pierdan el concurso nacional de belleza. O sea, que nos da esposada. ¿Cómo? Que nos daría esposada pues si nos has invitado. Ah, claramente, los estoy invitando a todos, a todas en mi casa, porque mi casa es su casa. Esto es Canal 13, su casa, lo que quieran ser. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!